El joven Reinaldo José Martínez, de 27 años de edad, murió la noche de este miércoles a mano de su hermano, el adolescente de iniciales JAFM, de 16 años de edad. El hecho se dio a eso de las 8 de la noche en el barrio Pedro Joaquín Chamorro del municipio de Ciuna, Caribe Norte. Otro hermano que presenció el hecho expresó que los hermanos tuvieron una discusión cerca de la cocina, donde forcejearon, ocasionando que el menor le propinara una estocada en la parte derecha del abdomen a su hermano. Se pusieron a discutir, después de eso llegaron a forcejeo y como estaban en la cocina, mi hermano menor agarró el cuchillo y la apuñaló, y después de eso mi hermano menor salió para afuera y mi otro hermano, el mayor, venía caminando porque ya no aguantaba y quería ir al hospital. De inmediato fue trasladado al hospital Carlos Centeno, donde falleció por shock hipoblemico o pérdida de sangre. El hecho ha consternado a su familia y a pobladores de este municipio caribeño. Desde el municipio de Ciuna, informó Árgel Hernández.